¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Meli! ¡Venicia! ¡Venicia! ¿Se fue a Meli? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ven a ayudar! ¡Marino! ¡Así se hace! ¡Alguien más por eso porque no lo voy a repetir! ¿Oyeron? Buscaremos una bahía protegida. ¡Ahora! ¡No! 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 ¿En serio era necesario? Para ocultar la exacta ubicación de una nave, soy muy desconfiado. Igual que yo. Y lo que quiero más es... ¿Somos a mi cojo? ¡Más en la tierra! ¡Más en la tierra! ¿La lágrima de una sirena? Y dos cálices ya. Una copa con la lágrima, la otra sin ella. Una con la lágrima y agua en ambas. ¿Se cae en el ronón? Pones agua en las dos, la lágrima en una. La persona que bebe el agua con la lágrima extrae los años de vida de la otra. ¿Y cómo cuántos? ¿Cuándo más? Todos los años que ha tenido que... Aventaros y vamos. No, no vuelvo a ir. No, no vuelvo. ¿Cuándo? 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 Las puertas se lluvan y van a ser desayunos. ¿Sí? ¡Vale! Esto tiene un nombre. Sí, me corta. Creo que te quiero. ¿La atravesó? Es Guatemala y el estado de México. Ahí se llama el... Aquí no hay paso. Sí, es por aquí, ¿verdad? Sin duda, pero hay que rodear hacia el este. Eso nos aleja del camino a los cálices. Entonces damos vuelta. Tú quisiste traer a la estorbosa sirena. Pues el motivo... Cagrón, me metí el otro día, no me acuerdo quién. Igual que tú. Uno bajará. Hablas de separar a la perla, ¿no? ¿Y bajar por aquí? Ahorita lo busco, pero es más que me lo pidió alguien. Sparrow, ¿verdad? Puso la nave y recupera los coches. Sparrow, ¿de verdad crees que volverá? Sí, ¿de verdad crees que volverá? Jesús. Quítate de ahí, ¿no? Para que Carmen vea a Piojito. ¿Yayda? ¿Estamos cerca de la fuerte? Se le acaba el tiempo. Como a un día de marcha al norte, siguiendo social, hay una serie de manantiales de cerca de ahí. Toma, ¿no? ¿Eso no comen o qué? Tú irás. ¿Un cereal sobrello? Sí, pero cómenlo, un minuto, ¿no? Qué bueno. Esto ya lo veía venir. Conoce la sensación que da a veces cuando estás en un lugar muy alto y deseas saltar. Yo no la tengo. Necesito los cálices. Hazlo. Ahora me la molestia de caer. Vas a ir y volverás. ¿O voy a asesinarla? No me la molestia, mi hija. ¿Qué mujer tan bonita? Trenme seis pistolas. Retira las balas de todas, menos de dos. Pero sin decirle cuáles son. Jennifer Aniston. Y la que sale en... Las aventuras de Jack y de Jim Carrey. No. Cuando son... Que se quedan pobres y se van a robar a saltar de risa. No la he visto. Dickie Jane. Las aventuras de Dickie Jane. Sí, claro. Es Jim Carrey y la güerita. Una que se parece a Marilés. Una que se quedó hace... Family Man. La de Jack. Otra. Nicholas. Farsante. No está ni cargada. ¿Ha visto lo de hombre de familia? Me acuerdo que es millonario. Que despierta en otra vida. Casado. ¿No está casada? ¿Con su esposa? ¿La güerita vamos a decir? Terrasmosa. Si saltas y mueres al calle, entonces tendrás una oportunidad. Si ama... Elige. ¿Ya está en mi casa? No. No, no, no. ¿Qué? ¿Nicodo? ¿Nicolas Cage? No, no. ¿No crees que es sobre ella? Muñeco. ¿Y el que no es el que iba manejando la camioneta ahora de nosotros? ¡Eh! ¡Muñeco! ¡Muñeco! Mujan. Mujan. ¿Ha sido hecho el já? ¿Qué? ¿Ha sido hecho el já? Te tiraste Te tiraste mucho Chaldón, ¿verdad? Oh, es otro pelo ¿Sí sabías cuáles estaban cargadas? Claro, mi niña, lo sabía Sí, capaz Tú cállate el vampiro Un mapa sería muy útil en momentos así Una nave No hay que dejar que te toques siquiera ¿Cuál baño corriendo para...? Para prestarme el hijo de la razón, así como que ir lento Pero lo veo como que quiere correr, ya no puede ¿Por qué estamos parados aquí? Caminen, caminen Cuando muera, caminen La fortuna aún continúa favoreciéndonos Me gusta ver las películas así en Blu-Ray ¿Eh? Me gusta ver las películas así en Blu-Ray A lo mejor sí, pero sí se le daría bien La imagen de esta Así me da esas imágenes Emanuel Emanuel, ¿está Paco en el baño? ¿Está Paco en el baño? ¿Está Paco en el baño? ¿Eso existe, verdad? Es Santiago No sé ¿Sabes dónde está eso también? Es de León Igualito donde vive este güey Los Cabos San Lucas es parecido a eso Oye, ¿Tú eres de Los Cabos o de San José? ¿Tú eres de Los Cabos o de San José? ¿Sabes qué dice? ¿Eres de Monterrey? Sí Y viven en San Nicolás Pero yo sin profesión de Monterrey Pobrecita Mira Yo creo que le van a llamar ¡Se le quitaron la cola! ¡Se le hicieron piernas! ¿Sí, verdad? No Sí Tenemos que seguir avanzando Tranquila No, sigue teniendo letra No, mira, ahorita vas a ver ¿Qué cosita divina? Yo lo cargo ¡Oh, mira! ¡Se le hicieron piernas! ¡Hala, ya! Ah, mira, escogieron una actriz flaquísima para ese rollo Para agarrar las piernas muy flacas No sé hacer Tienen cara de modelo por la cara No, 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 no No, no, no No, no Pon tus brazos en mi cuello No deseo que me ayudes Pero lo necesitas Bueno Ya que te veo bien desde acá Bueno Hay que seguir, ¿no? No se devoren Neta ¿A quién? Yo tengo un amigo que se parece a Chayanne Ay, te lo juro, boludo Si se ve esta película Se va a reír sol Yo tengo un amigo que parece a Foca Es igual Tú no, tú no eres otro de Mexicali Es un saludo para la Foca de Mexicali Compare Un saludo para el congurrito de Argentina Y no desciendes de las oscuras Criaturas que no hayan... Si tiene cara de Argentina ese güey Sí Tanta belleza Y es letal ¿Letal? No Ahora Te voy a enseñar a usar tus piel Ay, Eric Pa' que camine, mi amor Pa' que camine bien No es así ¿Qué por qué es? Pero se me lo pierdo No seas mala ¿No te va a contar? No sé Ahorita que venga me acostaré a ver ¿Eh? Ahorita que venga le digo Quítate y ya te gané ¿Venga fuerte? No Queda cerca ¿Eh? Baila el topo Que venga la tienta Cubra sus ojos ¡Ella tiene nombre! Bien, ¿cuál es? Es sirena Un chismécil Un chismécil Un chismécil Un retraso mental Se hubiera puesto Se hubiera puesto agua o algo No sé Comprate nomás Él tiene nombre Se hubiera puesto Se llama escama o algo Aleta Con un nombre de vehículo Como Pablo ¿Has sabido de gente Que a su perro se pone Perro? Es pirro ¿Qué es? Sí Es pirro Y es pirro El hombre es Perro Ay, pirro Thank you, pirro Impresionante Parecido que era este loco Ya se puede Ah, ¿por qué es? No, estás por dormir, hombre ¿Qué es tu compas? Ay, ya Nunca te has metido Cinco, seis, siete, ocho Y siete, ocho Los que hablarían con el contenido De esta habitación Tú La concha de... Tú Yo llegué primero Tú ¿Por qué estás aquí? Barba Negra me envió ¿Y tú? Cálices de plata Para mi querido rey Por favor No, apájate Hay que equilibrar el peso ¡Ozora la nave caerá! ¡La concha! ¡La cajita de... Ya sé Cada uno escoge un objeto Del mismo peso en general ¡Por lo de vuelta! No toques Nada ¿Qué opinas de eso? Los cádices ¿Por qué quieres verlos primero? ¡Como quieras! ¡No! ¡Ay, por fin! ¡No! ¡No! ¡Qué vil! ¡Eh, no! ¡Ah, no! ¡A ver, aquí que me... ¡Juntos! ¡Tiegas! piedras, los españoles, y tienen ventaja. Le echaré un vistazo al mapa, si es lo que pienso. ¿Por qué no se lo habrán llevado? No. Conocen el camino, pero puedo ver dónde acamparán, seguramente. Vamos a ver dónde esté. Yo ahí estaré. De la cárcel. Robaste mi mapa. Bien, vayamos entonces. Ole. Sirenas. Cuidado, son manantiales profundos.